La historia del alfa, el rey del dembow dominicano, descubre como este artista logró conquistar la república dominicana y convertirse en uno de los mayores referentes del centro. Confiesa que tuvo una niñez hermosa, su familia era muy cariñosa y aunque su nivel económico era clase media baja, nunca le faltó la comida. Cuando pasó a ser adolescente ya no quería llegar a la casa, un momento de rebeldía y pasaba mucho más tiempo en la calle. A pesar de esto hay algo que agradece profundamente, la crianza de su madre, donde lo reprendía y castigaba. Hoy reconoce el valor de esa disciplina, se acuerda cuando robó una naranja sin permiso, su madre le preguntó si la había comprado, se la habían regalado o si la había robado. No le creyó y fue a preguntar, escucha. ¿Usted se la dio o él la cogió? No, ellos vienen y la cogen ahí. ¿Usted se la dio o él la cogió? No, él la cogió. Bien, venga. Lo reprendió duro en ese momento, pero actualmente le harás gracias, puesto que esas cosas no las que lo tiene hoy en día donde está. Confesó que era un loco en el barrio, era molesto y necio, andaba con gente más grande y mayor que él, donde tenían los últimos Jordan en los pies. Hasta lo invitaban al negocio, pero nunca se dejó influenciar gracias a la educación de su madre. Nunca le llamó la atención las cosas malas, pero recuerda algo importante que le dijo su padre. Cuando a mí me digan que tú jodiste con drogas, bórrate el apellido. Puesto que lo había visto juntarse con malas influencias que consumían drogas, lo cual le inculcó un temor que lo protegió cuando le ofrecieron drogas por primera vez. La rechazó y se mantuvo alejado de ellas. Otro momento impactante de su infancia fue cuando su madre lo botó a la calle, aunque fue una de las experiencias más difíciles de su vida y lloró mucho. Hoy en día entiende que le dio el hambre de superarse, pero en ese momento no lo entendía. Comenzó a trabajar en una barbería y hacer música. Su primera canción fue un éxito, sin embargo, tras casi dos años sin hablar con su madre, cayó de nuevo en un pozo profundo. En 2010 se quedó sin dinero, sus amigos lo abandonaron y tuvo que vender su carro y mudarse a la casa de su abuela. Esa experiencia lo hizo reflexionar y empezar desde cero, con mucho esfuerzo. Relanzó su carrera, pegó de nuevo y obtuvo su visa para Estados Unidos. A los 20 años se convirtió en un hombre de verdad.